Bienvenidos a mi parte 2 donde seguimos hablando de pisos. ¿Querés que tu piso sea el actor principal o si querés que sea el secundario de tu casa? ¿Por qué? Porque si es el actor principal, va a tener que ser algo dramático, que llame la atención. Probablemente formatos pequeños, probablemente vamos a mezclar mosaicos, enmarcados, alfombras. Si querés que sea tu actor secundario, significa que te vas a ir con piezas más sutiles, de un solo tono, que pasen desapercibidas. No significa que se va a ver menos bello, simplemente significa que no van a estar compitiendo con tu decoración, sino que la van a estar sosteniendo, elevándola, acompañándola, haciéndola que eso sea lo que brille. Y yo solo estoy aquí de extra. Si esto te dejó picado y querés saber más, seguí viendo mis shorts que te explico todo, porque vivir bonito sí se puede.